Aleluya Hay situaciones difíciles de volver Cuando ya no tiene a dónde ir y ni qué hacer Si se llenan puertas, se acercan los caminos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Madre Desesperada en mi angustia y dolor Como el salemista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración Te logro juntos y está mi corazón Que me dieran alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este problema, este problema Que me dieran alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este problema, este problema Que me ha asegurado ¡Felicidades! Tres malas como de palomas Aleluya, Jesús ¡Felicidades! ¡Felicidades! No es necesario Alas de paloma No es necesario Jugar para escapar Cristo Jesús Este amigo Verdaderos Siempre se han fallado El no quiero A bailar Siempre se han fallado El no quiero A bailar Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución Este problema Este problema Que me hace llorar Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Yo volaría Hasta encontrar La solución De este problema Este problema Que me hace llorar El amor El amor Tú eres gran Yo volaría Ayúdenme 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 Yo volaría El amor Yo volaría